de recuerdo también va a ser una estrella de youtube a ver a ver qué tal todos estoy aquí con mi amigo y alumno juanjo hernández llevamos cuánto tiempo llevamos trabajando un año sí 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 largo sí 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 quitas un poco más y con juanjo hemos trabajado bastantes cosas sobre todo al principio era la cara abierta y hemos conseguido hemos conseguido mejorar mucho eso eso y ahora ahora estamos empezando a trabajar otros aspectos del movimiento y una de las cosas que hemos identificado como objetivo este año este 2021 es intentar ayudar a juanjo está un poquito más abierto en un momento de impacto tiende a desgirar las carreras muy bien en él en la transición pero luego tienden a parar no acaban de acabar de girar y a veces eso es lo que provoca para acabar de cuadrar la cara tiende a sobre usar un poco la mano las manos los antebrazos para acabar de cuadrar la cara entonces hoy está haciendo de corregir indias porque esa es la primera vez que intento intento esto vi un vídeo de otros unos amigos míos en los estados unidos hace un par de semanas y quería probarlo con juanjo hoy para ayudarle a tener un poco mayor sensación de lo que es el el la alineación del cuerpo y sobre todo la la pelvis en el momento de impacto veréis espero que veáis aquí que en el suelo tenemos un palo un palo de alineación podría ser un palo de golf también ha puesto más o menos 45 grados respecto su línea de tiro vale juanjo también aquí tienen las trabillas del cinturón otro palo de alineación y lo que vamos a intentar hacer con juanjo es intentar simular un poquito el momento de impacto juanjo va a girar en la cadera para alinear el palo que tiene en las trabillas con el palo que está en el suelo vale y lo que espero con esto es que poco a poco vaya teniendo justo es un poco más de conciencia de cómo queremos que estén sus caderas en el momento de impacto vale previamente habíamos hecho algunos swings con con el tubo de pvc que que visteis hace un par de semanas que hice un vídeo eso le ha servido un poco de calentamiento también quizás haremos algunos swings con esto después vale pero quiero primero hacer esto con juanjo entonces la idea es simplemente es intentar alinear el palo de alineación que tienen las trabillas con el palo que está está en el suelo vale entonces eso es eso es estábamos hablando un poquito también de la orientación del pie derecho vale pero lo que veréis aquí que en el momento de impacto se le ve casi todos los glúteos el glúteo izquierdo es el que creemos que se vea un poco más vale se le empieza de toda la parte detrás de la de la pierna izquierda también cosa que no habíamos conseguido con con la bola delante entonces así juanjo tiene el palo que tiene en las trabillas alineada con el palo que está en el suelo y así sabemos que las caderas la pelvis estén están más 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 abiertas vale también verás que el tronco también está está más abierto con aguanta y muevo el jojo el vale menos pero está más abierto eso es como como tiene que ser el momento impacto con eso lo que esperamos conseguir es que juanjo llegue con las manos un pelín más adelantadas en la cara del palo un poquito más un poquito más cuadrada y así no tiene que estar tan tan activo aquí con la con las manos y antebrazos para acabar el cuadrado a la cara vale juanjo juega juega tanto a golf como pitch and path pero últimamente ha estado jugando más a pitch and path y sobre todo con los los palos cortos que usa es importante que no haya un exceso de exceso de rotación de los antebrazos en este tramo crítico a cada lado del momento impacto porque lo que suele provocar es una de hecho suele pasarse y las bolas si falla suelen ir más a la izquierda que a la derecha porque el antebrazo acaba manos antebrazos acaban cerrando un poquito a la cara hace una vez más foco para que los para que lo vean vale todo está así eso es eso es eso es eso es y así tiene un poco de sensación vale ahora no es una como una una bajada un poco a cámara lenta ojo por favor para que veas vale eso es eso es un poco la idea es el área entonces eso es lo que haríamos como paso previo una de las cosas que a veces hago con los alumnos es grabar un vídeo con con el con la palo de alineación metido en el en las trabillas del del pantalón para y vemos alineamos esta punta esta punto con algo con una parte del cartel y vemos si conseguimos que esté más a la izquierda vale por ejemplo si juanjo estuviera más cuadrado aquí en el momento impacto apenas se le ve está este lado de la del palo de alineación si está más abierto ya se le empieza a ver y se alinea con una de las letras del cartel de cleveland y es un buen punto de referencia para para ver si vamos en buen sentido o no vale muy bien espero que esto haya ayudado ha sido un poco espontáneo pero está bien y así poco a poco iremos trabajando y obviamente te quedaré otra vez con juanjo y veremos cómo cómo evoluciona esto muy bien gracias juanjo y muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí en poco estaré vuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has dicho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias